Bueno amigos, todos se desorientaron del Discord, así que creo que esto no tiene mucho futuro. Un buen gesto, pues, ¿no? Dale el yapi al elatrón. Ay, 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 puta, va. Mira, si siendo bien francos, a mí me parece bien lo que Van le ha dicho a Masoko, porque Masoko está hablando huevadas, pues. ¿Cómo dice? Estaba diciendo modo de jodas, pues. En su tono se notaba, pues. Y Van estaba diciendo algo y Masoko estaba hablando otra cosa y... Y ya, pues le llegó al pincho. No, nada, que pobre Masoko, Masoko se lo... ¿Que le han puteado? ¿Alguien explica el contexto? ¿Qué ha pasado? O sea, yo creo que si vas a ver... Fuera concha tu madre, mi... Todos los que estén contigo estén bromeando y tonteando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? Yo por mi parte estoy intentando ganar. Mira el directo de Gericho. También, ¿no? ¿Quién ha hueveado? No, o sea, está normal, pero si ves la jugabilidad o como habla... Claro, está huevero. Claro, está muy huevero. O sea, para resumir, está como cuando te jode a ti en tu línea. Ya, cuando trolea y algo así. Es que eso es lo malo, cuando ese no pone ni luca, pero es una apuesta. No, pero antes no estabas jugando así, huevo. Claro, a veces no es así, pero... No, no, nunca ha sido así, huevo. Hoy ya estaba medio raro, o sea, literal, yo le dije a un putazo, te estás comportando como un imbécil, le digo. ¡Oh, huevo! Estaba así, huevo, un imbécil. Nunca le he visto así, huevo. ¿Qué ha? Es medio raro. No sé, huevo, de la nada. No sé. Así estaba desde el primer Dota, huevo. Si es la primera vez, es advertencia. ¿Cuál es el clip? ¿Cuál es el clip? Lo curan, si quieren, de los retos. No, yo curo, yo curo de Gerito, mano. ¿Ya lo quieres curar? Yo creo que... Si Curicho quiere curarlo ya, porque no juegue con él, porque... A ver, ¿cuál es el clip este? Tu huevo, huevo. Ya, el moca, ya lo rezó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora, a ver, pe! A ver, ¿qué pasó? Gente, vamos a jugar donde... No le voy a ir al bat, ya, porque me está haciendo mucha hora. Quiero matar al... Ahora, hasta ahora, lo que ha dicho Masoku fue... Tiene muchas esencias. Vamos a hacer backdoor. ¿Qué más dijo? Eh... No me dijeron cómo jugar. No dijo nada más, ¿no? De ahí, puta... Normal la comunicación, está normal. ¡Arriba el culo, no te mueras, fue Masoku! ¡No, huevo! ¡Arriba el culo de farm, ¿no? ¡Arriba el culo de farm! Escucha lo que está diciendo Van y Cabo. Tú estás hablando, pichulada. ¡Diabla! Bueno, de verdad, peh, huevón. Estás hablando, hueván, ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso, Masoku? Escúchame. Huevón, está diciendo, es más, que juguemos acá. Por eso pongo el bar acá. No, no, pero en verdad, peh, huevón. ¿Por qué estás hablando como imbécil, huevón? Aburres, vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer. O sea, habla, pero habla lo normal, lo que tú sabes hablar, huevón. ¡Mando, estoy hablando lo normal! ¿Qué cosa no estoy...? Te estás comportando como un imbécil, huevón. ¡Tú no eres así! Mamá, mamá. ¿Qué huevadas estoy diciendo, hermano? No, te estás comportando como un imbécil, entiende. Pues eso, ya, más allá de lo que hables, te estás comportando como un imbécil, huevón. Pero, puta, o sea, de verdad, queremos ganar. Solo, juega tranquilo, mamá. Masoku. No siento que ha sido por lo que Masoku ha estado hablando en los últimos dos minutos. Creo que este chiste fácil lo lleva haciendo Masoku desde el primer juego. O sea, es lo que pienso. De que desde el primer juego estaban tilteados con Masoku. Porque tendría que vivir, puta, hasta el minuto... A ver, ¿esto qué minuto es? Dos ocho, ¿verdad? Tao estaba muy mal mid. Es que Tao siempre se hace con los supports. Siempre, siempre. No es moques, no es moques. El peor enemigo de Tao son los dos supports de su equipo, siempre. Ahí está el de acá con el dejo. Ah, pero ¿por qué se habrían asado? No entiendo. ¿Esta rata no es benéfico? ¿No es como que da igual quién gane? ¿No es como que todo lo ganado igual se va para la tronina? ¿Entiendes? ¿Por qué están tan tilteados, joder? O es pa' ellas la plata. Está bien, vamos a forzar, no se muerde. Igualmente podemos pelear, ¿ah? ¿Apostaron? ¿Pero no se supone que la apuesta es para la tronina? ¿En qué quedamos, joder? Están apostando su 100 por cabeza por siempre. La apuesta es otra cosa. Ah, o sea, están apostando entre ellos y luego aparte están haciendo su reto benéfico. Ah, yo pensé que todo lo ganado se va para la tronina. Es como hacer un torneo de estos benéficos contra el cáncer y todo, todo, el prize pool, todo, todo, todo se va pa' eso, ¿no? O sea, la primera partida sí le metieron la pinga a Mazocu, ¿ah? Porque a Crystal Medin contra Clover también es muy pendejo, pero... Continúan, te pego, tía. Tienes que te pego. Me paro. Me paro. Ya usaron huevo, ya usaron huevo. Mete, mete, mete. ¿Qué dijo Mazocu, barro? Esperemos esto. Gente, vamos a jugar donde... No le voy a ir al bat, ya, porque me está haciendo mucha hora. Quiero matar al Slardar, ese 2 se cae fácil. Matemos al Slardar. En 28 sale la runa, podemos estar acá, acá y está. No. Ah, ya, o sea, aquí hizo el call de jugar, creo, la parte del triángulo. Arriba derecha, jugar en el triángulo y esperar la runa del 28. Pero, honestamente, o sea, la play es mala, ya. No lo quiero... No lo quiero jugar a Mazocu, pero la play es muy mala, porque no vas a estar un minuto y medio esperando una puta runa. O sea, es como que la idea es que tú vayas 30 segundos antes o algo así. No hago un minuto y medio antes. O sea, puedes setear visión y ya está, alargarte. Y luego cortar el mapa con el Slardar. Y esperar su SCAVI. Pero... Pero puta, todos lo bulean, huevón. O sea, es como que muy... Es muy de bullying, pues, huevón. Pero yo lo que opino es que no ha sido por esa call en específico, sino porque ya de antes, ya diciendo, huevadas, que creo que a este güey no le gustó. Como que el chiste de Mazocu... Pero Mazocu es así, pues. Mazocu siempre hace su chiste, ¿sabes? ¿Por qué? No, no, huevón. ¿Qué es el Mazocu? ¡Arriba el culo con el culo! ¡No te mueras, fue Mazocu! ¡No, huevadas! ¡Arriba el culo de Farma! ¡Arriba el culo de Farma! Escucha lo que está diciendo, va, mi chavo. Tú estás hablando pichulada. ¡Cablon! De verdad, que huevón. Estás hablando, huevadas, ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso, Mazocu? Escúchame, huevón. Está diciendo, es más, que juguemos acá. Por eso pongo el van acá. No, no, pero en verdad, que huevón. ¿Por qué estás hablando como imbécil, huevón? Tú eres así. ¿Por qué estás hablando como imbécil todo el rato, huevón? ¡Aburre, moca, ya! ¡Aburre! O sea, habla, pero habla lo normal. Lo que tú sabes hablar, huevón. ¡Mando, estoy hablando lo normal! ¿Qué cosa no estoy...? Te estás comportando como un imbécil, huevón. ¡Tú no eres así! ¡Mamá! ¡Qué huevadas! ¡Mamá! No, te estás comportando como un imbécil, ¿entiendes? Pues eso. Ya, más allá de lo que hables, te estás comportando como un imbécil, huevón. Ya, ya, ya. Pero, puta. O sea, de verdad, huevón, queremos ganar. Solo tranquila, tranquila, mamá. Mazocu, man. ¡Ah, eso es más, chate! ¡Vamos! Puta, después de esto seguro que el ambiente ya era tenso, ¿no? Es que es eso, ¿no? Tipo, cuando tú formas este tipo de peleas, el ambiente ya es muy tenso, ¿no? O sea, ya partí de aquí, puta. Ya Mazocu pierde mucha confianza sobre sí mismo. El resto están como que tilteados pensando en esta huevada. Es raro, huevón. O sea, ¿qué dijeron al final de la partida? Pero, bueno, ya que estamos así, Iván me ha hablado así. O, van, chupame la pinga causa, ¿ya? Juega solo tu reto de streamer, huevón. Saca, piquea huevadas, huevón. Piquea mierdas, huevón. Piquea y... Pero... Ese es... Ese Mazocu. Vamos a jugar en la runa. A ver, ¿qué dijeron al final? ¡Lo zopearon! Ahí está. Mazocu hizo el swap, huevón. ¿Qué te lo joden? En las puentes, encima. Oye, Comanche, escúchame. Y apeamos ahorita porque a mi equipo le damos a lo que hemos mandado para Lala ahorita. Para darle en stream, porque ya vamos a pagar, ¿ya? Y apeas a mi número, norma. Ese Quintiaca entra de frente a cobrar, huevón. Ahorita para darle, pues, porfa, ¿ya? Ya. Mira a tu gente. Eh... A ver, les paso, pesa su Discord, mi yapean. Mi yapean. El yapeo va para la Latroni, ¿no? 100 soles. No tengo idea. ¿Para la Latroni, no? Nosotros hemos... ¿Pesas para la Latroni? ¿Pesas para la Latroni? ¿Qué hago en mi stream? Bien jugado, pues, chicos. Ya quedamos para el próximo reto. En otro año ya será, pego. Gordo, gordo. Dime, cada uno ya que en su stream vea la manera de darles lo que hayan juntado a la Latroni. Pues yo voy a hacer lo mismo. Escucha, si vas a hacer otro reto de stream, hermano, no llames, huevones, que no quieren jugar, pego. ¿Quién no quiere jugar? Sí, huevón. Ok, está en otras. Pero pregúntale a mi gente cómo juega Masoku. Masoku prácticamente ha perdido el juego, huevón. ¿Y así? No ha querido hacer nada. Pregúntale a la gente, huevón. Ha estado hueviando mucho, huevón. O sea, huevón, ah, no, quiere jugar, huevón. Es sarcástico, está jugando. Claro, huevón. Se empieza a reír, así, como si estuviera haciendo show, huevón. Estamos minuto 26 y está que dice, puta, vamos a jugar en la runa de experiencia, pero lo dice así bien sarcástico, que ahora no se le riza. Sí, mamá, la firma dice, puta, lo traigo aquí, te haré comienzo y lo veo así, huevón. Pero, bros, ¿no habíamos quedado que si pasa eso para la próxima ya fuente? Claro, pero, o sea, la próxima, si ustedes creen que ha huevón, si todo tu equipo está de acuerdo ya, pero no lo llamamos. Pues ya está, ¿no? O sea, depende de todo. Ya te estoy diciendo ahorita, huevón, que ha huevado, que no le gusta, no quiere jugar, entonces, puta, no llame gente que no quiere jugar, huevón. Yo llamaba porque es lo que siempre jugamos, pero si está hueveando, ya, por favor. Ya, pero yo te estoy diciendo que está hueveando, pues, mano, no llame gente que va a huevear así, huevón. ¿Pudió entrar la beba? ¿Pudió entrar la beba, no? Tampoco el Quintecca sabía que iba a huevear, pues, ¿no? Claro, pero bueno, sí, sí, o sea, sí está bien lo que está diciendo, pues, la bomba. O sea, sí está haciendo eso, pero ¿y no le han preguntado por qué? ¿Qué fue algo? ¿No le han dicho nada? No, o sea, él dice que está normal, pero si ves la jugabilidad o cómo habla. Claro, está huevero. Claro, está muy huevero. O sea, para resumirte, está como cuando te jode a ti en tu línea, ya, cuando te jodea y algo así. Es que eso es lo malo cuando ese no pone ni look, a veces él no apuesta. No, pero antes no estaba jugando así, huevón. Claro, a veces no es así, pero... Sigo pensando, la idea de apostar y que alguien pueda ganar esto no era literalmente de que lo ganado se vaya a la troní. O sea, si apuesta, por ejemplo, 100-100, ya, uno gana 200, ¿se va a la troní, no? ¿O me estoy hueveando? ¿O no? Sí, huevón, hoy día estaba medio raro, o sea, literal, yo le dije, huevón, puta, te estás comportando como un imbécil, le digo. Porque estaba así, huevón, un imbécil, nunca le he visto así, huevón. Estaba medio raro. No sé, huevón, de la nada. De la nada, así estaba desde el primer dota, huevón. Si es la primera vez, es advertencia, nomás, y luego ya lo curan, si quieren, de los retos. No, yo curo, yo curo de ahorita, mano. ¿Ya lo quieres curar? Yo creo que... Si Curicho quiere curarlo, ya, porque no puede con él, pero en los equipos, huevón, ¿no? Seguro tiene un mal día, no sé quién sabe, huevón, no sé. No, también podría. Ya tengo que salir también, escúcheme, chévere de todos por jugar. Y ya, cada uno ve la manera de darle su dinero a la troní y le pensé que... No entiendo por qué se lo toman a lo serio, es beneficio, Flav, quiero tu opinión. O sea, a ver, si han apostado entre ellos, si han apostado entre ellos 100 soles, obviamente tú estás dando 100 soles a estos huevones y a un huevón que te acaba de ganar, obviamente duele, ¿sabes? Pero si la idea de esos 100 soles es que, yo qué sé, todos han apostado bien, ¿verdad? Por cabeza, ok, tú ganas 200, entonces los 200 yo agarro y le dono, a la troní. Esa es la idea, ¿no? ¿O no? A menos que, por lo bajo, hayan hecho su otra apuesta, ¿ves? Como diciendo ya, mira, vamos a apostar esto, esto para la troní y luego pues... Porque si puse benéfico no te jodería, ¿verdad? Porque todo el líder igual se ve para la troní. Entonces, no sé. Ha sido raro. Era para Lala. Sí era para Lala entonces, ¿no? Claro. Es que alguien de mi chat me dijo que no, que no, que no, que no ha apostado entre ellos y no sé qué chucha.